Hola de canal, y si, el día de hoy vamos a hablar de básicamente Kramorak Y como justamente he sido uno de los Pokémon que se ha llevado un bufeo en esta querida actualización Actualización bastante buena y que pues he terminado ganando cariño bastantes cosas Y como Kramorak ha sido uno que realmente le han bufeado dos ataques que bufeo y al mismo tiempo Tajo Aéreo Digo bufeo pero lo único que le ha reducido es el tiempo y ya está Pero realmente están bastante buenos los ataques y ya de por sí hacían mucho daño, así que a darle Ok, ya tenemos el primero Tajo Aéreo, vamos a ver qué tal No, cuánto daño Tajo Aéreo de primera no hace tanto daño, no hace tanto daño Pero está bueno por lo menos ir restaurando un poco de vida Pero fuera de eso no creo que haga tanto daño Eso sí, se nota un poco el tiempo, porque antes sí tardó un poquito más Por el momento no ha pasado nada destacable, buceo Ahora vamos a ir con buceo, buceo me gusta pero prefiero surf O sea, el acto que me puede hacer que los Pokémon está bueno Porque eso hace que entre siempre en mi rango de ataque y ese tipo de cosas me gusta Por el momento no, no, oye, 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 a ver, a ver, un buceito, un buceito para finalizar Uy, no, no puedo finalizar con un buceito, corajo A ver, uy, bien, pero digamos el primero sé cómo lo eliminé Ni tampoco cómo eliminé este segundo Soy el único que siente que Reyelik literalmente es como muy exagerado en cuanto daño Oh, no, 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 venga, la ulti Último reconozca, mira lo que hace el Reyelik, no lo hace nadie, weón Uy, caramelito, lindo caramelito para mí, GG O no, o no, la venganza, la venganza de los tiranitas Venga, venga, no, no, weón, si no se saca la ulti no me mata Si no se saca la ulti no me mata Vamos, vamos, vamos No, 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 el dragón me afusca, o sea Tengo que ir escapando lo más que pueda y mi equipo No, no, estoy tres contra ellos No, 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 no Venga, perdimos Reyelik pero me tengo una super venganza Y ahora voy a... que se agarre mi equipo lo que pueda del Reyelik y yo voy a intentar agarrarme al... no, dragónite No, dragónite, dragónite tengo miedo Ah, logré meter puntos, GG Esto, esto, esto es un avance muy bueno Mira, por el momento no siento que esté nada mal Pero el problema es que tenemos un equipo muy, muy físico Y eso no está destruyendo muy duro actualmente El tema es agarrar ahorita el Rayquaza Que creo que tenemos bastante ventaja por la torre que hemos estado reventando y todo lo demás Y realmente, por el momento no me parece malo, pero es que podría ser mejor O sea, hay mejores opciones actualmente fuera de Kramora, que no es por nada Minuto Rayquaza, ahora iré por él, tranquilamente, bien por el equipo Y vamos ahora, ese Mr. Main se la sacó, pero no, tranquilos Me la saco yo el triple metiendo todos los debuffos posibles Y empezando aquí a destruirlo todo Creo que realmente lo que más le beneficia en cuanto a todo No es que tenga mal daño, el problema es que fue conseguir un equipo bueno No está nada malo, o sea, no está malo O sea, en Team Fights uno contra uno me la puedo destruir a cualquiera Es muy easy Venga, me chulean tu cara muy duro a su marrillo Eres el Pokémon menos utilizado en todo Pokémon Unite O sea, mira, me voy a intentar escapar lo más que pueda Vamos, 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 vamos No, 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 pero es que esto es lo único malo Te tiran la ulti y Kramora no tiene mucho aguante Eso es lo único malo Pero creo que si me la puedo aguantar, la puedo hacer, la puedo hacer, la puedo hacer Venga, venga, no Bueno No, no sé cómo ponerlo Creo que realmente está bastante bien Es el primero que he probado desde el momento de todos Pero es que realmente la gracia de la buff que ha tenido No es ni siquiera el tema de cuánto potencia la ha metido actualmente Sino el tema de las recargas Que era algo que por ejemplo mucha gente se quejaba del Pokémon Y era algo que lo diferenciaba incluso de su competidor más cercano Que era Pikachu Y realmente con todo el tema de que le han reducido el tiempo y tal Se siente, se siente realmente que puede meter bastantes ataques en segundos Pero no es algo parecido como por ejemplo el buff de Mr. Main Que actualmente ese cabrón No es que sea meta, es que revienta a medio mundo O sea, Mr. Main actualmente está chetísimo Pero bueno, si más, no os traigo más contenido de Pokémon Unite Nos veremos con los demás Pokémon buffiados Así que sin más Bye